No van a creer mis amigos, yo fui más pobre que ustedes Yo también fui campesino, respetuoso son las leyes Pero el tiempo en que vivimos, jugar limpio no se puede Yo me puse a conseguir, con los ricos de mi pueblo Sembraba mi ajonjolí, en un barbecho del cerro Pagándomelo a dos mil, nunca saqué ni el dinero Pero hoy mis siembras son otras, de lo demás ni me acuerdo Me puse a pensar las cosas, quería estrenar carro nuevo Y le sembré pura hierba, a las barrancas del cerro Ahora ando muy elegante, ya me dicen los pulanos Tengo dos o tres amantes, y algunas trocas del año Millones paradas tarde, diario me paso tomando Y si se me arma el relajo, entonces mi nieta es cuando De este bolso van los bancos, de los que traen el venado La judicial y soldados, hasta me ahullan las manos Quiero que la banda toque, mil corridos y canciones Al fin que pa'l cementerio, no he de llevar los millones Trae cerveza cantinero, que al cabo el cerro responde Música Música México lindo y querido, señores, cuna de historias tan tristes donde hay mujeres tan bravas y en esta historia lo dicen Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre vivían solas y parientes, no contaban con hermanos Juanita era la más chica, cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo para probar su vestido pero estaba tan preciosa, se le antojó a Ceterino y cuando ya regresaba, la mancilló el mal nacido Juanita volvió a su casa, llorando, con sus ropas destrozadas y entre sollozos decía, ay que vergüenza mi hermana Nadie estupo su desgracia, el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban, como sería su venganza y Ceterino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha desesperada, que hay un difunto en el pueblo y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo, quince años se está cumpliendo ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me marcharas? Amorcito de mi alma, yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste mi vida, para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaras Acuerdo bien amarga, cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos conejera el alma Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo No me digas que si me dejas, vas a partirme el alma No me digas que si me dejas, vas a partirme el alma No me digas, no te quiero, que no me digas O tú de mí te vayas, el día que tú me olvides, vas a partirme el alma Me me enchilaste al cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos me hicieron, no podría soportarlo